No me deja estar en tu reloj No me deja estar en tu reloj Mi verdad no me hago una canción ¿Quién te escucharía? Dios, yo me llamo la voz Te necesito y no sé dónde voy Mi zona estaba mejor Mi zona estaba mejor Mi zona estaba mejor Mi comunidadث Mi que llegué a Chennai Mi barrioерт Si es tu reloj En tu reloj Mi conan Bien, si es tu reloj Te dejó con tu mamá y si te pudiera cuidar Estas pasadas, a tu día en tu mamá Por la vida estaba en la mamá Y ya sabés, sabés, no te harás Estas tiras, te escuchas, diré Para que me apresen tus deseos Y me llegues a ver como tú Me he llegado a dar el amor La vida mejor Te necesito y no sé dónde voy Solo estaba mejor, sé Solo estoy Solo estaba mejor, sé Solo estaba mejor, sé No quieres dormir Te escucho Yo te olvido, pero también sé ¿Quién hace que me moriré? Que por haber escuchado su voz Hoy no estoy haciendo mayor Y mírame Te necesito y no sé dónde voy Solo estaba mejor, sé Solo estaba mejor, sé Y mírame Te necesito y no sé dónde voy Solo estaba mejor, sé Y mírame Te necesito y no sé dónde voy Te necesito y no sé dónde voy Te necesito y no sé dónde voy Te necesito y no sé dónde voy